El Senado italiano aprueba el proyecto de ley que reconoce las uniones civiles homosexuales. El documento, que ha sido aprobado con 173 votos a favor y 71 en contra, deberá ser ratificado en la Cámara de los Diputados para que entre en vigor. Sin embargo, colectivos de gays y lesbianas han mostrado su rechazo al texto por excluir el derecho de adopción. Estamos indignados, enfadados, decepcionados. No podemos creer que en el año 2016, en la Europa de los Derechos, en un país como Italia, orgulloso de ser parte de esta Europa, sea posible aprobar un proyecto de ley sobre las uniones homosexuales sin tomar en consideración a los niños, que deberían ser protegidos como ciudadanos italianos y menores discriminados. El país ha perdido una gran oportunidad de dar un primer gran paso hacia el progreso. El país ha perdido una gran oportunidad de poder hacer finalmente un primer paso real hacia la civilidad. El primer ministro italiano, Matteo Renzi, tuvo que renunciar a algunos puntos del documento inicial para obtener el apoyo necesario de la oposición y poder sacarlo adelante.